¿Qué novedad, Juan? Bueno, anoche hubo reunión en Oriente Petrolero. Ingresaron así los barras bravas de Oriente a la reunión. O sea, el fútbol, lamentablemente, están incrustados todos estos seres humanos, porque son seres humanos, pero que responden como animales. Imagínense usted, vamos a ver ahora, si fueran tan amables, gracias. Mirá, fíjate el momento de la reunión. Estos son los barras bravas, estos son los gurkas de Oriente. Mirá cómo entran esas actitudes matonescas que tienen, ¿no? Esos son los barras bravas, cómo ingresan a la reunión. Fíjate, hay que tener su carnet de socio al día, hay que tener una serie de condiciones para ser socio de una institución, ¿no? Imagínese usted. Y eso es lo que pasa, ¿no? Esos son los manejados por Raldes, porque Raldes maneja la barra. Estos tipos no te aportan un peso al club. Es más, el club les tiene una cantidad impresionante de entradas para que ellos vayan al estadio y además vendan. Ya. Entonces, imagínese usted. ¿Esto fue anoche o cuándo? Anoche, anoche fue la asamblea. Y después, bueno, hay una foto, no sé si la tenemos, la foto aquí. Hay una foto donde van aprobando todos, aprueban todos los detalles que tiene que ver la... El informe económico. El informe económico y todo. Si no, parece que no está allí, pero yo se lo voy a mandar ahorita en este momento a nuestros amigos para que ustedes se den cuenta. Porque anoche fue aprobado el informe económico, aunque usted no lo crea. Es tiempo de asambleas, ¿no? En los clubes. Sí. Bilserman están pidiendo asamblea, pero parece que no les quieren dar, ¿no? No, no, no. A ella no le da bola. Se le acaba de mandar la foto a Carlitos Mesa ahí para que la ponga. Ya. ¿Eh? Correcto. Entonces, esos son los barras bravas que irrumpen de manera que usted la está observando. Hay señoritas allí que estaban pidiendo. No, ellos pasaron como pasaron. Ahí está la foto. Ya. Esa es. Imagínense, todos esos son los barras bravas. Ahí están aprobando. Han aprobado, ¿no? El informe económico. Ajá. ¿Se da cuenta? O sea, el fútbol está gobernado por esta gente. Esta gente que son las barras y que son los chupas de Raldes. Imagínense, el más grande de Santa Cruz, no pueden ni llevar ni 100 personas a la asamblea que se desarrolló en el teatro René Moreno. Sí. Después nos mandamos eso, no hay problema. Oriente tiene 4.860 socios. Y ayer no había ni 100 personas. Y los cuales eran la mayoría barra brava, es decir, que no son socios del club. Ajá. Blumen está tomado por los hinchas. Wisterman, ¿para qué hablo? Los Gurkas manejan el club. No se quiere ir el tipo este. Oriente, ustedes lo ven en el ejemplo tomado por los hinchas. Die Strong, que también lo tomaron los hinchas, como que el barra brava terminó siendo presidente del club. O sea, hay una suerte, las instituciones están siendo invadidas por estos sujetos que a cuenta de dádiva, por ejemplo, te manejan que se dio a divisiones inferiores, te manejan escuelas de fútbol. Entonces, de allí generalmente hacen un modo de vida. Hay asamblea el viernes en Bolívar, ¿no? Estábamos viendo justamente una convocatoria. No sé si la tienen ahí los compañeros. Justamente, ¿qué pasa en Bolívar? Bolívar no pasa lo mismo, ¿no? Está claro que no es así, ¿no? Sí, esa es la orden del día. Exactamente, aquí está. Mira, yo te lo leo. Primero, lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior. Sí. Dos, lectura de la memoria, informe anual de la presidencia interina. Tres, lectura e informe sobre los estados financieros y designación de comisión revisora. Y cuatro, designación de dos socios para la firma del acta. Será en el restaurante Margarita. ¿Qué tal es? En un restaurante Margarita van a ser la... En la Fánchez Bustamante, dice. Exactamente. O sea, son tan pocos que entran en un restaurante. O sea, Wisterman presentaba a su técnico en una heladería. ¿Te puedes dar cuenta? Impresionante. O sea, ahí ves la poca capacidad. O sea, ¿no les interesa que vaya la gente a escuchar el informe económico? Que me imagino que va a salir en rojo otra vez. ¿El de Bolívar? Claro. Lectura e informe anual de la presidencia interina. Porque el presidente no aparece nunca por aquí. Los estados financieros, designación, la hacen en un restaurante. O sea, antes lo decían en el Teatro Don Bosco. ¿Se recuerda a usted? Sí, cómo no. Por lo menos ahí va un poco más de gente. Cómo no. Pero ahora parece que ya no les importa. Sí. Impresionante. Uno de estos lo van a hacer... Bueno, Oriente lo hizo en un cine. Que entran 350 personas en el cine, no entran más. Había al menos, había 100. Entonces, imagínese usted. Así están nuestros equipos. Pero bueno. Bueno, en Bolívar, yo creo que... A nadie le interesa saber cuánto está debiendo la institución. Mientras Claude siga poniendo la plata, yo no creo que haya lío. Claro. O sea, a nadie le interesa, porque al final yo puedo acomodar, ¿no? Decir debo 100.000 cuando debo 80. A nadie le consta. O sea, no hay la capacidad o la gente no va a estas reuniones para por lo menos enterarse en qué se invirtieron los muchos o pocos recursos que pudo haber dado en determinado momento el señor Claude y lo que han recibido de la Copa Libertadores, porque el año pasado juega en Libertadores, de la plata de la televisión, de la plata de esponsoreo, y da la sensación que no les interesa. Porque, por ejemplo, mire usted, lo que hacemos. La televisión se va a dar 500 y pico ahora porque hay 17 equipos. Casi 600. Oriente Petróleo, tú sabes que la televisora, perdón, la que transmite los partidos de cable, le da 250.000 dólares por el pecho. En la última reunión hubo un lío. Porque varios le dijeron a la compañía, ¿cómo es posible que a un equipo le dé 250.000 dólares por una policía del pecho y a todos los otros les da 50, 60, 70? No les da más. ¿Por lo mismo? Por lo mismo. Porque si bien el cierto Oriente es un grande del fútbol boliviano, es un grande afincado en Santa Cruz. El otro en Santa Cruz, que también tiene esa categoría de grande sin serlo todavía, es Blumen. En Cochabamba, Wisterman era uno de los grandes. Ahora en decadencia. Estamos hablando de los equipos grandes. De aquellos que tienen convocatoria. Porque Pari puede ser un equipo que haya salido campeón, pero no tienen más que empleados. O sea, decirlo, tienen chada. Real Santa Cruz, los Leones Blancos del Pajonal, no deben tener más de 500, 600 tipos que van al estadio. Y gente que aporta es muy poca. Guavirá tiene una masa interesante de socios. En Montero, de donde juega de local. Pero para que tengas una idea, ni el presidente vive en Montero. O sea, la gente no vive allí. Sino que esa es su casa de fin de semana, donde van. Ese es el club. La gente que vive allí sí va. Entonces, tampoco tiene una masa societaria importante. O sea, ¿cuáles son los grandes del fútbol boliviano? Oriente, Blumen en menor escala, Wisterman, Strongest y Bolívar. Está olvidando de uno. Usted va a hablar de Olway. Pero más te vale. Pero es que Olway recién está apareciendo en el fútbol. Que gracias a una campaña de marketing... Hubo una gira en los años 60 a Europa. Yo también hice gira. Creo que en el 77 estuve en gira yo también. ¿Qué? Pero, o sea, el hecho de hacer una gira no te hace grande. Acaba de aparecer. Pero acaba de aparecer en Primera División. ¿Verdad? Los hinchas del equipo viven permanentemente cerca de la institución cuando la misma es campeón o está en sitios de privilegio. ¿Y quién fue campeón hace dos años? Pero por eso le estoy diciendo. Es un equipo que recién empieza a captar a adherentes. No es verdad. Gracias a una campaña... No es verdad. Disculpame. Los hinchas del alto son prestados. Por favor. O sea, seamos serios. ¿Ya? Seamos serios. Perdón. Cuando Olway salió campeón por primera vez, el alto no era ciudad. No estoy hablando de antes. Estoy hablando de ahora. Ah, porque te conviene. No, no. No es que me convenga. No es así la vida. Pero discúlpeme. Yo trabajé en el diario. Sí. Yo he sido editor de deportes del diario durante muchos años. Yo trabajé en el diario desde el 77. O sea, ¿sabes lo que es el Olway entonces? Entonces, sé lo que es el Olway. Mejor que nadie. El Olway lo mantenía una familia. Entonces, ¿por qué los Oslayas? No, pero grande no era. No, ¿qué era entonces? No, no era. Era el constructor. Isca Nacional. No, tampoco, gringo. O sea, no te vayas para otro lado. Es que estás comparando de manera injusta. Bueno, está bien. Ok, Pastén. Cuando te sirven en el alto, ya está. No, no, no. Es que él ha cautivado y está cautivando a una gente que por problemas de traslado es muy lejos venir del alto a ver a los equipos generalmente, que eran los equipos de la paz. ¿Me entiendes? Entonces, todo ese caudal... Mira, esas estrellas, ¿no? Son casuales. Sí, son las mismas que tiene Argentina. Ya. Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Bien. Ok. Pero Bolívar, ¿sabes cuántas tiene? Bolívar es otra institución. Es grande. El Tigre es otra institución. ¿Y el Uruguay es otra? ¿Cuántas estrellas tiene el Tigre? ¿Cuántas estrellas tiene Bolívar? No entran en el mano, en el... En el banderín. En el banderín no entran. Está bien. Entonces, no podemos comparar. Yo no estoy diciendo que es un equipo rasca, ¿entiendes? No. Es un equipo que no es grande. Bueno, está bien. Estás convencido de eso, no te voy a mover de ahí. Está bien, perfecto, dale. Entonces. Sí. ¿Por qué les dan a unos 50 y a otros 250? Por ahí vamos. Ese es el tema. ¿Por qué? Es algo que yo no entiendo. ¿Qué dice el cable? ¿Cómo explica la empresa? No, no, es que no tiene por qué explicar. Ellos han dicho así, no tiene por qué explicar. Ellos son dueños de hacer con su publicidad lo que ellos quieran. Conveniente. Y creo que es cierto. Bueno, en parte tienen razón. Es lógico. Pero es que nadie sabía. Yo tenía entendido que ellos 150.000 le pagaban a Oriente antes. Desconozco después las subas que han venido teniendo. ¿Y esa platita no la declaraban, digamos, ahí en la directiva? No, no, la declaran. ¿Por qué les armó el Oriente? Pero que vamos a eso. Imagínate. Tienen 600 de eso. Ya. 250 allí. Más o menos Oriente es el que más vende. Es el que más vende. Yo creo que debe tener un medio millón o 600.000 dólares en esponsoreo. Más 600, tenés un millón. Un millón y medio, sí. Ya. El año pasado ganaron un millón. Tenés dos millones y medio. Es un equipo que te recauda bien. Es un equipo que tiene 4.800 socios. Ya está. Ya está. Que ahí tenés más o menos alrededor de 600.000 dólares por año. Es un equipo que se mantiene solo. Y no baja del séptimo lugar. A eso vamos. Que es un equipo que está mal administrado. ¿No? ¿Por qué? Porque no es capaz de tener la suficiente capacidad para invertir en un proyecto que le permite ser campeón. No les importa, parece, ser campeón. Yo creo que lo que le interesa a los equipos hoy en día es ser campeones, ¿no? Debiera. Es lo que siempre ha motivado, ¿no? Cierto. Por eso es que los equipos paseos ahora están en otro reglón. En un reglón que partió Witterman. ¿Te acuerdas que comenzó? Le fue muy bien en Copa Libertadores de América. Hicieron casi 10 millones de dólares en los últimos 5 años. Ganaron. Le entró al club. Y así están debiendo 8. Nadie entiende. ¿Cómo es que la hicieron? Y no se quieren ir. Entonces, por allí es que viene la mano. Pero este es el malestar de los hinchas de Oriente anoche. Porque allí estaban los barras bravas y aquí van los socios, aquellos, qué sé yo, tipos que son, están siempre en las buenas y las malas y pagan sus cuotas. Escucha lo que decían. Miren, pues han permitido que entren la barra con música. Esto es una barbaridad. Falta de respeto. Esto es para los socios. Esto es falta de respeto, por ejemplo. Esto, miren, miren, están haciendo chacotas al estilo masista esto. Para que cada vez más parecido. Son los movimientos sociales de Oriente. Imagínese usted la bronca que había ayer en un escenario, en un teatro que es pequeño. Que es un estadio, perdón, que es un teatro que se utiliza para hacer comedia. Aquí en este teatro ha triunfado el Pablito. Es un escenario pequeño donde lo utilizan para hacer chistes, comedias, todo ese tipo de cosas. Allí Oriente Petrolero hace sus asambleas. Es para que tengas una idea más o menos, mira, lo que realmente fue lo que pasó anoche. La gente está en desacuerdo porque esta asamblea no debió haberse llamado de la forma que se llamó. O sea, se violaron todas las disposiciones que hay de acuerdo a estatuto. Y esto es muy fácil porque ellos llaman. Si no hay quórum, no importa. Con los que haya, la hacen la reunión. Además lo dice el estatuto. O sea, no es que no estemos inventando. Se hayan inventado ellos. Pero a eso vamos, ¿no? Raldes, ¿cuánto tiempo más tiene de gestión? Ahora hay elecciones. Ah, ah. Los próximos meses del próximo año va a haber elección. Entonces un poco que ya está manejando. O sea, si Raldes quiere ser presidente de la federación y va a manejar así la federación, estamos listos. O sea, en la próxima reunión del Comité Ejecutivo le van a meter estos orientistas disfrazados de Gurkhas, ¿no? Ese es el problema que yo veo. Que lamentablemente las barras están sobrepasando a la institucionalidad que tienen los equipos. No sé si usted piensa igual. Su equipo no tiene problema de hinchada. O sea, no tiene que darle cuentas a nadie, porque tiene un propietario. Lo mismo que Royal Party, también tiene un propietario. Lo mismo que Vinto, también tiene un propietario. Y ahora, por ejemplo, Palma Flor, que también era dueño de unos señores. Ahora ha pasado a otra administración. Entonces hay varios equipos. Por ejemplo, Nacional también. No tiene un dueño formal, pero tiene un grupo de personas que lo manejan, ¿no? Y entre ellos mismos se van eligiendo quién va a ser el presidente. Como una especie de... A quién le va mejor o quién pone un poquito más de dinero. Ese es más o menos el panorama que tenemos en nuestro fútbol. Es cada vez más complicado. Ahora, si se va a Wisterman, le haría un favor al fútbol. ¿Por qué? Porque ya no habrían 17, habrían 16. Si Wisterman se va a ir hasta junio, pues no le va a aguantar ni los víveres. Y además el presidente sigue insistiendo en que no le han descontado los puntos. Por eso no quieren que empiece el campeonato. Porque al empezar el campeonato, tú tienes que hacer la tabla valorativa, ¿no? Y abajo va a poner el último, lo va a dar Wisterman, menos 6. Y la próxima semana, es decir, la segunda quincena de enero, le sale otra quita de 6 puntos. Son 6 más. Imagínate. Ahora él dijo en algún momento, si nos quitan puntos y yo me voy, dijo. Sí, estamos esperando que se vaya. Pero por eso quiere también decir que no nos han quitado. Claro, porque además... Porque si acepta que le han quitado, tiene que irse. Además, él está esperando la plata de la Federación Boliviana del Fútbol. De la cuota de la televisión. Porque él es un presidente legal. Porque él ha puesto plata, pues seguramente quiere recuperar, es lo que él dice. Es lo que dice él. Pero es que hasta ahora, ¿se recuerda usted que mostramos la cantidad de dinero que él había sacado de la Federación? Son más o menos 800 mil. Hay esponsoreo, hay recaudaciones. Entonces, la gente quiere saber dónde está lo que puso. Porque si yo pongo 100, los pongo en la cuenta del banco y de allí los saco y los distribuyo para los pagos que yo estimo convenientes. Pero es que no hay ningún recibo o no hay ninguna secuencia, constancia de que eso efectivamente es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, por allí está la cosa. Mira, Mamore, ¿te acuerdas de este chico? Bueno, ya no es chico. Este es el hijo de Jesús Reinaldo, Cristian Reinaldo. Es el técnico de Libertad Mamore. Ahora están haciéndole pruebas a algunos jugadores. Escúchalo. La verdad es que tenemos planificado del 26 al 30 pruebas de los jugadores. Esperamos conseguir algunos para que sean aporte para el equipo. Y ojalá tengan suerte estos chicos que vienen a probar con mucha ilusión y esperamos que nos sirvan. Bueno, en cuanto al trabajo del primer plantel, profe, ¿cuándo se tiene previsto que se inicie ya justamente la pretemporada? Vamos a empezar el 3 de enero. Querido Chopi ya está planificado. Tenemos un partido amistoso el 15, después el 22 también. Y está por confirmar el 29. Creo que vamos a llegar bastante bien. Y esperamos el 3 de enero ya iniciar con todos los jugadores para que no haya de nivel en la parte física y puedan trabajar todos juntos. Profe, en cuanto al primer plantel, justamente más de un 80% se ha renovado. Y con las incorporaciones de los nuevos refuerzos, ¿se espera de que en las últimas horas se pueda concretar algún fichaje más? Sí, siempre está latente. Hemos dado siempre un espacio. Esperamos en estos chicos, en estos días, digamos, conseguir alguno. Y si no, vamos a tratar de buscar por otro lado. Ya el cupo extranjero no podemos y tiene que ser un nacional. Ahí está. Bueno. Crispín, decían esto. ¿Cuándo era chico? Crispín. Crispín, chico. Bueno, 3 minutos. Después le cambió la chapa a cabezón. Este jugó en primera división también. Así es, evidentemente. Y a nosotros nos alegró mucho de que él haya subido a este equipo veniano. Ellos son venianos, son de Trinidad. Su padre, él, su padre fue un fenómeno. Jesús Reinaldo. Jesús Reinaldo. Goleador. Goleador. Tremendo. Jugó en México. En Toluca. Claro. En el Bolívar, en una de las mejores versiones de Bolívar, con Aragonés. Sí, señor. Lo que no entiendo es porque no llegó a la selección. Jugó en la selección. Pero no fue titular. Ahí se cruzó quizás con algún... Lo que pasa es que estaba... A ver, en esta selección... Me tenés que aguantar un poco porque... A ver, vamos a hacer el dibujo. No, estaba en la selección porque jugaba tabaña por derecha. ¿Es verdad? Estaba Aragonés. Sí. ¿Cierto? Y estaba Reinaldo. No recuerdo a Reinaldo. Estaba Ovidio también. Ovidio, sí. Es que había una cantidad de buenos jugadores en ese tiempo. Ahí está el tema. Volantes habilidosos había. Pero él no era volante, era delantero. Era centro delantero. Sí. Era muy fino. No era de los que... No se la tiré muy larga porque no llegaba. Sí. La Pantera Rosa, le decían en época. Porque él caminaba, tenía sus cosas. Jugó en la selección, ¿cómo no? Sí, no, en la selección jugó, pero no fue, digamos, la figura rutilante. Lo que pasa es que no había redes sociales antes. No, pero igual... Hermano, hoy día cualquier bellaco hace un gol y le da al manija, dice que va a jugar en el santo o que va a jugar, qué sé yo, en el Borussia, ¿no? Sí, eso sí. Eso es verdad. Antes se jugaba muy bien al fútbol, pero no había la difusión que existe hoy en día, ¿no? Eso es cierto. Eso es verdad. Eso es verdad. O sea, vi que una gran cantidad de jóvenes fueron a probarse al equipo, ¿no? Sí, sí. Le están queriendo apostar por juveniles nacionales, ¿no? Sí. Esa es por ahí va la cosa. Pero ¿cuál es el tema? A ver. El tema que yo veo, o sea, hay muchos buenos futbolistas en Bolivia. Hay buenos jugadores de pelota. Entre fútbol profesional y jugadores de pelota hay una diferencia. Hay tipos que son habilidosos, que son extremadamente buenos. Pero, lamentablemente, no tienen una formación futbolística. Ese es el problema. O sea, vos le preguntabas, ¿y de qué jugás? Al medio, te dicen. O sea, ¿al medio dónde? ¿De dónde vas? No, no, no hay problema. ¿Qué te falta? Lateral juego, te dicen. Hoy en día todo eso se ha modificado con las escuelas de fútbol. Es decir, un volante central desde los 12 años, desde los 10 mejor, le van enseñando cuál es la función, qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué aquí no podemos jugar con tres defensores en el fondo? Pues no sabemos jugar. ¿Y por qué no sabemos jugar? Porque nadie les ha enseñado. Y porque además no tenemos los defensores aptos para hacerlo. Entonces, pero, ¿cómo es que tú logras la actitud de un jugador? La actitud es otra, pero que sea apto para desarrollar un trabajo con un buen profesor. Es lo mismo que nos han enseñado a nosotros que hacemos televisión. ¿Cómo es que le hacemos, no? Estas cosas para que salga mucho mejor. Entonces, por ahí va el tema. Ahora, hay muy buenos jugadores, pero todos esos chicos que se han ido a probar, a ver su fondo, de 600, que queden 50, señor González. 50 que quedan. Esos 50, un año los van a tener que trabajar mínimo. Pero al final hay cosas básicas. Pero si los zagueros centrales, los viejos que se están muriendo de viejos, no saben, por ejemplo, una te cuento. A ver, mira una pelota arriba, larga. Tú la ves que te va a pasar. Aquí los tipos saltan igual. Entonces, al saltar, salta, el otro que está detrás tuyo, el rival, la baja de pecho y te la pone. Y hasta luego. ¿Qué te enseñan? En chico te enseñan. Si tú ves una pelota que te va a sobrepasar, ¿qué tienes que hacer? Dice, gira, gira, date la vuelta. Cuando el tipo la reciba allá, estás para rechazar. O sea, hay pequeños secretos que te los van enseñando en las escuelas y lo demás. Y eso es lo que nos falta, lamentablemente. Lamentablemente. ¿Qué vamos a hacer? Lo veo que está medio preocupado usted, ¿no? Sí, un poquito. No, todo bien. Todo bien. ¿Está bien? ¿Godoy viene a Loloes? No sé si lo tenías ahí en tu pauta. Sí, no, ya está. Cuando hace dos días me avisaron a mí. ¿Cómo así? ¿Por qué así? Me avisaron a mí, me dijeron el lunes. El lunes. Te cuento que Godoy acaba de irse de universitarios, ¿no? De Vinto. Sí. Sí, se acaba de irme. Yo lo tomé. Yo estaba haciendo programa acá en la noche, porque nosotros el lunes hicimos programa. Departamento de Prensa laburó y nosotros también el lunes, feriado. Entonces, dije, ¿será? No, te lo confirmo. Digo, no. Yo no creí. No creí. De verdad. Ajá. La verdad, no creí. Pero está. Ahora, me imagino que va a ser dupla con Villegas, ¿no? Porque si no, ¿de qué manera justifica que Villegas haya ido a darle una vuelta por Europa con esos futbolistas? Porque estaban armando el equipo de primera división. No estaban armando la sub-20. Porque si hubieran estado armando la sub-20, iban puro sub-20. Pero no fue así. Jugaban, qué sé yo. Claro, jugaban los costarricenses, ¿no? Los costarricenses. Ahí lo ya, tal. El 85% del equipo titular jugó por allá. Tal cual. Entonces, no se justifica, ¿no? Que haya ido un técnico para después cambiar otro. No entiendo nada. Yo, la verdad, yo no entiendo. Ud-20 está buscando ahora técnico. Y buscando técnico y buscando plata. Ah. Otro equipo que no tiene dinero. Más difícil todavía eso. Es muy complicado. Eso yo creo que es el detonante que pasa con el tema de los derechos de la televisión. Porque la plata que dan no alcanza ya. Porque cuando se hizo este contrato, habían 14 equipos y ahora hay 17. Obviamente. Era casi 700 mil que recibía cada equipo. Ahora está recibiendo 500 y tantos mil dólares. De acuerdo. La plata cada vez va bajando. ¿No? Pero, bueno, de acuerdo al contrato, digo, tiene un mes para pagar. Es hasta el 5 de enero. Sí. Se ha comprometido a pagar hasta el 5. Pero, o sea, tú ves una empresa como esta, que cotiza en bolsa. No puede ser que le estén cobrando, qué sé yo, por los programas de televisión, ¿no? Tigo, es una empresa que cotiza en bolsa. Se supone que... Dicen que en octubre mandaron una carta que iban a pagar, que no había ningún problema, pagar en noviembre y ya está. Ahora tienen esta cuota. Hay una cuota de febrero de 1.700.000. Ahí tenés 3.400.000. Tienen que pagar una cuota del VAR, que es cerca de 800. Entonces tenés 4.500.000 hasta el 5 de febrero que tiene que recibir la Federación Boliviana de Fútbol. Entonces, por eso hay una yesquera descomunal en el fútbol boliviano. Y la gente del canal no es lo suficientemente hábil para poder, bueno, darle plata al más necesitado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ese es el inconveniente, ¿no? Complicado. Y van a pelear, van a pelear por el contrato, van a pelear por todo esto. Bueno, la última me voy porque... Este fenómeno, el brasileño, que es uruguayo, al final nadie sabe de dónde es. Chico. Chico. Se quejó. Sí, lo escuchamos. ¿Lo escuchó? Ayer lo escuchamos con Shamir. Sí, lo escuchamos. Imagínate. Pero salió a desdecirse, ¿no? Eso es lo que sale a decir. Escúchalo. Vengo a explicar un par de cosas, ¿no? Sobre lo que hablé. Y nada, estoy de vacaciones tranquilo. No, pero por dos tipos de personas, que son las malintencionadas y después las que no saben interpretar, vengo a dar explicación sobre el tema de la entrevista que di para un medio en Colombia, la cual fue muy buena, muy dinámica, divertida, ¿no? Y preguntaron cosas peculiares y una de esas sobre mis retos de mi vida con el fútbol. Y bueno, bueno, apintó hablar sobre la situación de jugar en una ciudad en la cual son 3.000 metros para arriba, ¿no? Y no sé por qué es un tema hablar de eso. Todavía no voy a ser, no soy el primero y no voy a ser el último. Y lo que quise decir yo es que nunca hablé mal en la ciudad, nunca hablé mal de los paseos, nunca dije que me recibieron mal o que me trataron mal. Yo no dije eso, yo dije que me costó a mí más de lo que pensé adaptarme a la altura, a la ciudad. Y eso me afectaba, me afectaba mi vida particular también porque era más allá de los 90 minutos de la cancha, ¿no? Yo tuve otros problemas particulares adentro de casa donde me sentía mal también por el tema de la adaptación. Entonces, nada, hay que saber interpretar, gente, ¿eh? Claro que saber interpretar. Si vos terminas el partido, te va a pasar un chacruz, te pega una curva, volvés al otro día y te tienen que hacer más. Obvio, pues. Ah, no. Está claro, el chacri en la altura es complicado. Pero es complicado. Claro, en cualquier parte el chacri es complicado. Buscás sombra y agua fresca, ¿eh? Para curar el chacri. Después no hay otra forma. La paz de chacri la pasas mal. Es más complicado. Totalmente, en eso estoy con él. En eso estoy con él. Sí, pero él fue un futbolista profesional. Claro, esa es la diferencia. O sea, si el sábado jugaba, esto el domingo estaban de ida porque allá lo estaban esperando. Otros morochos, ¿sabéis que hacían flor de lío, eh? La pasaban de película. Entonces, cuando tenía que volver para acá. Ahí empezaron los problemas de adaptación. Venía listo para la foto. Entonces, el chacri aquí cuesta. Cuesta, cuesta, cuesta. Si no, está claro. Un poco más. Te dura más. No es que cueste. O sea, te dura mucho más, ¿no? Allá, digamos que a las nueve estás más o menos ya listo. Encarrilado. Aquí no. Es las doce, al almorzar y no te podés mover, ¿no? Como diría alguien, no aclares que oscurece, ¿no? Claro. Déjalo ahí, déjalo ahí, chico. Que le vaya bien. Vamos a ver cómo se adapta allá. A ver cómo es el chacri en Colombia. Allá es mejor. Es más llevadero. Claro, ¿por qué? Porque hay mucha humedad. Entonces, se hidrata. Claro, no. Se va. Se va rápido. ¿No? Bien. Pero que volver a insistir en lo mismo, que problemas de adaptación. O sea, cuando cobró, cuando el club le compró el pase, no pensó que él le costaba adaptarse aquí en esta ciudad. O sea, si no me voy a quedar aquí, ¿para qué es que estoy posibilitando que alguien compre mi pase? O sea, porque a mí hay un interés económico en el tema. Y por último, hazte loco. Ya viniste por aquí y podés volver. Y es más, el club es el dueño del pase. Sí, es complicado. Tiene que volver. Este parece que es una guerra mediática y da la sensación porque él no quiere venir. Entonces, es que... No, es que el club quiere tres millones. No. Yo no vuelvo más. O sea, el club Bolívar va a terminar perdiendo plata por él. Si es que este no hace una buena campaña en Colombia ahora, ¿no? Seguro. Pero es que el delantero colombiano, delantero que ha jugado en Bolivia, argentino, brasileño, ha ido a Colombia, han terminado fracasando. Sí. A ninguno lo han vendido. El único que, bueno, fue para Colombia fue Ronnie Fernández, ¿te acuerdas? Sí. Y que después fue Arabia. Árabe, exactamente. Pero ahorita en la Universidad de Chile tiene contrato un año más, no lo pueden ni ver. Lo tienen parado al lado de un micro, el que quiera que se lo lleve. Es más, pagan el sueldo con tal que se vaya. Porque no pasó absolutamente nada. El único que triunfó en Colombia y lo vendieron a un equipo español, ¿sabe quién es? Juan Manuel Peña. Ah, verdad. Claro, tienes toda la razón. Se fue de Brúmila independiente de Santa Fe y de ahí se fue para el Villarreal. Al Villarreal. Es el único. ¿Al Valladolid? Al Villarreal. ¿Villarreal? Al Villarreal, es el submarino amarillo. Sí. El Valladolid, no. El equipo medio pelo. El Valladolid. Más o menos. Sí, verdad. Vamos a ver. Cualquiera que se siente ofendido, ese es el problema de ellos. Sí, yo voy a seguir su campaña, con mucho ahínco. Sí, no, vamos a estar preocupados. Deseándole que le vaya muy bien. Ahora, fíjese usted, ese día el viernes yo iba para Santa Cruz, volví a las cuatro. Yo pensé que Bolívar jugaba un amistoso en Santa Cruz. Estaba todo Bolívar yendo para allá. Todos. Había una mesa, habían, los conté, ocho. Y después más allá habían unos cuatro. Titular el plantel. La gente dice, no, que el fútbol cruceño nutre al fútbol boliviano, que por eso las campañas que hemos tenido. Aguanta la cosa. Anoche estábamos conversando, la televisión, y no es así. Porque la selección del 94, mira. Truco. Argentino. Sandy era el central. Cochabalvino. Peña era el otro, cruceño. Cruceño. Vamos a la mitad. Valdivieso. Cochabalvino. Borja. Cochabalvino. Soria. Cochabalvino. El capitán. Ramallo. Cochabalvino. Álvaro. Taba Villarroel. Álvaro. Cruceño. Álvaro es cruceño. Echeverry, la gran figura. Gatti pandino. Gatti era pandino. Rimba riberalteño. Rimba de Riberalta. No, pero Gatti no jugaba en esa selección. Apareció después. Ah, después era Gatti. Sí, sí, apareció después. Sí, tienes razón, perdón. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender? Que en ese tiempo había la escuela de fútbol que era la Enrique Japp. ¿Te recuerdas? Sí, perfectamente. Este señor prestigioso, un caballero, que tenía su negocio y vendía bicicleta. Cierto. ¿Ya? Las Hércules. Bravo. Un fenómeno era. Entonces, de ahí aparecía una cantidad impresionante de futbolistas. El último jugador que vendió la Enrique Japp, cuando ya no pertenecía a Enrique, al señor este, fue Eguino, que se lo vendió en la Real Potosí. Era delantero, centro delantero, Eguino. En 5.000 dólares. Era. A Real Potosí. Increíble. No jugó nunca delantero. Lo pusieron de lateral. Hasta el día de hoy, por ahí anda jugando. Y ese fue el último que vendieron. Entonces, ¿qué te da la idea? O sea, no es así. Dice, el boom, nosotros los futbolistas cruceños los clasificamos a la selección para ir a la Copa del 94. Y no es así. Es mucho verso. O sea, por eso yo me gano de enemistades. Yo me gano de enemigos. Porque al final dice, no, la selección triunfadora, la base de Tawichi. De los que nombramos, ¿cuántos Tawichi había? Peña no era Tawichi. Echeverry. Sí. Juan Manuel, también. El otro chico que me olvidaba, Soruco, también con el señor que jugaba ahí en la mitad. Modesto. Modesto. Jugador de Blumen. Entonces, no es tan así. Y esto fue a raíz de qué. A raíz de que la Tawichi le ha mandado cuatro jugadores a Stronges. No entiendo. Hay un chico busto y no le dan bola en Strong. ¿Para qué traer? Si podemos aquí hacer. O sea, Bolívar va y hace un centro donde está reclutando jugadores en Santa Cruz. O sea, después nos quejamos que aquí no hay futbolistas. Que aquí las canchas las utilizan para practicar baile. Que somos los mejores bailarines en el mundo y somos los mejores chupacos. Es que no le dan chance. Por ejemplo, en Yunga nosotros vamos a transmitir. Y ves una cantidad de buenos jugadores. Pero esos jugadores están inscritos en equipos de la paz. Hay uno que vino a Olway, ¿se acuerdan? Que lo contrató a Olway, le iba a pagar un sueldazo. Y resulta que la ABB no le quiso dar el paz. Y lo mató, le fregó su campaña. El chico terminó yendo a Oruro. Nunca más apareció. O sea, hay cosas. Hay que hacerle un seguimiento. Yo creo que tenemos muy buenos futbolistas. No es que yo esté en desacuerdo que traigan de allá para acá. No, de ninguna manera. Pero sé que hay. Es cuando te dicen... ¿Dónde estás de ida? O estás de ida del río o de la playa. ¿Vas a ir solo? ¿Sí? ¿Para qué vas a llevar el leño al monte? ¿No? Es verdad. Buenísimo. Bueno. Don Juan, nos vemos al mediodía. Una y media. Lo seguimos ahí. Fírmese. Vamos a transmitir un partido internacional por ABB Ayala. ¿Está confirmado? Confirmado. Bien. No le puedo decir contra quién todavía. Pero ya está el compromiso. Vale. Transmitimos, si Dios quiere, el día... No sé si es sábado 21. Es que no, no lo tengo el día. ¿De enero? De enero. Vamos a transmitir partidazo. Ahora voy a hablar con la producción. Para ver cómo lo hacemos. 21 de enero vendría a ser sábado. Sábado. Correcto. El sábado transmitiríamos en directo. Un partidazo amistoso de Palmaflor. Muy bien. Vamos a estar allí. Es un equipo de afuera, ¿no? Bien. Se va a Paraguay, ¿no? Para lo mejor. Sí, se va a jugar Cerro. Va a jugar con Cerro. Va a jugar con Olimpia. Y de repente puede jugar con Libertad. Bien. Los senadores más grandes. El presidente de Libertad, pues, Cártara, ¿no? Es que era presidente de Paraguay. Es el presidente del club. Fabián Cartés. École, cuá. Entonces, si es muy amigo, usted sabe, del otro cuate. Cierto. Entonces, no hay problema. Interesante. Vamos a jugar un partido. Entonces va a haber recíproco. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Ya está. Vayan preparándose en el Bicentenario para el 21-22. Cerro. Con Marcelo Moreno Márquez incluido. ¡Epa! ¡Eh! Lo largaste. Buenísimo. De una vez. ¿Para qué yo me las voy a estar aguantando? No, no, no. Que las voy a dar a la 1 y media. ¿Sí es lo mismo esto? ¿O no? 100%. ¿Ya saben los muchachos ya? Buenísimo. Ya está. Está durmiendo el barra brava. Ya está anotado. Listo. Nos vemos. Un placer. Dale, Juan. Cuídate mucho. Mañana nos reencontramos. Por supuesto. Juan estará 1 y media, obviamente, con el deportivo. El número uno de los deportivos. Corremos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta. No se vaya. Aquí Richard Kleiderman.